¿Te imaginas un lugar donde las llamas corretean por el campo? Las avestruces gigantes recorriendo su terreno y las tortugas del desierto relajándose bajo el cálido sol, un lugar donde la naturaleza y los animales conviven en perfecta armonía. Un lugar donde la naturaleza y la vida silvestre son lo más importante. Donde la conservación de las especies es una tarea sagrada. Y el respeto por la diversidad es una filosofía que se respira en el aire. Ese lugar existe. Se llama UMA. Con la visión de generar un espacio amplio y en equilibrio con el entorno natural para algunas especies, cuya misión ha sido crear un espacio para dar hogar a diversas especies y transmitir la importancia de cuidar nuestro entorno y respetar a los animales que habitan en nuestra comunidad. Nace UMA Avestruz. En la UMA podrás vivir una experiencia inolvidable, con recorridos guiados por las áreas que han sido destinadas como hogares de las especies. Durante estos recorridos, hacemos conciencia de que estás visitando a los animales en su hogar y que por lo tanto, debes ser agradecido que te reciban. Podrás ver llamas que conviven en un espacio abierto, cabras, enanas, muflones y ponis, junto a avestruces galopando en toda su extensión de terreno y acompañando a los visitantes a bordo del cebramóvil. Además, podrás visitar el aviario, donde viven pavorreales blancos, ocofaisanes, baisanes, codornices y diferentes tipos de palomas, así como una parvada de gansos africanos. Y no podrían faltar el espacio de los reptiles, donde podrás admirar las imponentes tortugas del desierto. Visítanos y vive la gran experiencia de conocer a las aves más grandes y majestuosas del planeta. Los avestruces, además de recorrer el campo en el cebramóvil. Y lo mejor de todo, la UMA cuenta con un permiso indefinido de la CEMARNAT para la posesión de las especies que habitan en este recinto. Por eso, es un lugar seguro tanto para los animales como para todas las personas que los visitan. Ven a visitarnos y descubre el lugar más mágico y espectacular de todos. Y sé parte de la aventura en la unidad de manejo ambiental Aves Cruz. La UMA está ubicada a la derecha de Puente Cuarentenaria, a 200 metros siguiendo el canal de riego. Suchiate, Chiapas. Sábados y domingos, de 9 a 5 de la tarde. Así que si quieres aprender sobre la naturaleza y los animales, ¡Vin a la UMA Aves Cruz! ¡Será una aventura inolvidable! UMA, Unidad de Manejo Ambiental Aves Cruz. UMA, Unidad de Manejo Ambiental Aves Cruz. Ha! ¡ roz. Unidad de Manejo Ambiental Aves Cruz. UMA, una mágica aventura.